Para mí, para los comisionados ha sido un reto muy importante poder elaborar las recomendaciones para el Ministerio de Educación Nacional en torno a la enseñanza de la historia. Ese ha sido un trabajo que se desarrolló durante los años 2020-2021 y que trajo consigo el hecho de poder encontrar muchas recomendaciones por parte de muchos docentes, docentes directivos, estudiantes, quienes a partir de los resultados nos manifestaron la necesidad de empezar a transformar la enseñanza de la historia. Y este es otro reto porque a partir de la elaboración del documento de las recomendaciones lo que queremos precisamente es contribuir para que haya una transformación real a partir de las aulas de clase, el ejercicio que realizan los docentes de la enseñanza de la historia, una enseñanza que conecte no solamente el pasado al estudiante con el pasado, sino también que nos pueda conectar con cómo ese pasado repercute en nuestro presente y cómo a partir de nuestras actuaciones podemos transformar y dar respuestas positivas a un mejor futuro. Ahora tenemos un segundo reto también muy importante como comisionados y es precisamente acompañar la elaboración de los lineamientos de las ciencias sociales que también es otro paso muy importante y con el cual creemos que vamos a contribuir positivamente para que esta transformación real se pueda dar. Y en torno a esto también tenemos el ejercicio de poder compartir con las comunidades educativas muchas actividades, muchos proyectos que nos puedan acercar y que puedan ayudarnos a que los docentes y la comunidad educativa puedan entender lo que significa la enseñanza de la historia, porque dependiendo de cómo entendamos la historia, así mismo nosotros podemos enseñarla. Y esto es lo que consideramos que es radical y que es necesario cambiar para que realmente entendamos la importancia que tiene esta disciplina articulada con otras disciplinas, porque la historia también para que podamos entenderla necesita que se pueda articular con la política, la religión, las ciencias naturales, las matemáticas, porque es en ese ambiente que realmente podemos entender lo que significa nuestro entorno. Colombia, potencia de la vida.